Si te vas a marchar, no te detengo Si me quieres cambiar, yo te prevengo Que tan solo tendrás un desconcierto Porque no inspirarás como este fuego ¿Quién como yo podrá tus labios morder? ¿Quién como yo podrá acariciarte la piel? ¿Quién como yo podrá tu cuerpo encender? Nadie, nadie ¿Quién como yo te hará vibrar de pasión? ¿Quién como yo te hará perder la razón? ¿Quién como yo te hará sentir el amor? Nadie, nadie No te dejes llevar por ese sueño ¿Por qué despiertarás con un lamento? Mira la realidad, yo soy tu dueño Solo ponte a pensar por un momento ¿Quién como yo? ¿Quién como yo podrá tus labios morder? ¿Quién como yo podrá acariciarte la piel? ¿Quién como yo podrá tu cuerpo encender? Nadie, nadie ¿Quién como yo podrá acariciarte la piel? ¿Quién como yo podrá acariciarte la piel? Nadie, nadie ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie, nadie Quien como yo, nadie, nadie